Olvídate de la suerte. Repite estas dos palabras que te voy a dar hoy y mira lo que pasa. El vídeo de hoy promete, y es que os va a encantar y lo sé porque ya nos vamos conociendo, de hecho ya os conozco a muchos de vosotros y sé que este vídeo os va a gustar mucho. Pero antes empecemos por el principio y es recordaros que yo soy creadora de mi vida, tú eres creador de tu vida, seamos o no seamos conscientes de ello. Esa es la única ley universal que hay y creáis o no en ello, es así, no hay más. Entonces, una vez sabemos esto, mejor crear nuestra vida de forma consciente, de forma intencionada. Porque si por otro lado nos dejamos llevar por las circunstancias de la vida, vamos, nos dejamos llevar por la corriente, por decirlo de alguna manera, al final estaremos todo el rato echando la culpa a la mala suerte. Y es que realmente la mala suerte no existe, la buena suerte tampoco. Bueno, sí existe, pero porque tú la creas. Es decir, la buena y mala suerte que hay en tu vida, la has creado tú en un pasado. Con tu mente, con tu subconsciente. Tú eres el único responsable de tu realidad. Eres el creador de tu vida, de tus problemas, de tus circunstancias, de lo bueno o lo que para ti es malo, de todo. Ten en cuenta que todo lo que ves fuera ha sido antes germinado dentro de ti, a través de tus pensamientos y de tus emociones. Y sabiendo todo esto, ¿por qué no invertimos tiempo en reprogramar a nuestra mente hoy para tener un futuro, o sea, para tener el futuro que realmente nosotros deseamos? Mejor hacerlo de forma intencionada, ¿no? No dejarnos llevar por la corriente, sino hacerlo de forma súper consciente. En realidad es súper fácil. Solo tenemos que trabajar aquellos pensamientos negativos que se nos repiten una y otra vez y transformarlos en pensamientos que nos hagan vibrar alto, pensamientos positivos. Porque tenemos que recordar que el pensamiento es la base de todo. Nuestro pensamiento nos causa una emoción y esa emoción interfiere directamente a nuestra propia vibración. Cuando hablo de vibración, hablo de energía. Y nuestra vibración, energía, es una especie de imán. O sea, nosotros si vibramos alto, vibramos en alegría, en paz, en amor, en iluminación, atraeremos más de aquello. Si nosotros vibramos bajo, en el miedo, en la vergüenza, la tristeza, la culpa, la ira, etc., 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 atraeremos más de aquello a nuestra vida. Somos imanes, somos energía. Y la energía está en constante movimiento. Y se atrae, la misma energía se atrae. Por eso tenemos que procurar vibrar lo más alto posible. De hecho, hay una escala de emociones que creó el doctor, el famoso doctor David Hawkins. No sé si lo conoceréis. Que si la encuentro, que seguro que sí, porque es famosísima, os la colocaré por aquí, por el vídeo, ¿vale? Para que la veáis. Y si tenéis ocasión de hacerle un pantallazo, os recomiendo que lo hagáis, porque os va a servir mucho como guía y control sobre vuestras emociones. Porque además, podréis visualizar cómo os sentís y saber en qué estado de vibración os encontráis. Para que lo entendáis, en esta gráfica nos muestra desde la vibración más alta hasta la vibración más baja. Y nos enseña en modo muy resumido cuando estamos contrayendo nuestra energía y cuando la estamos expandiendo. De esta manera, si tú hoy, por ejemplo, estás en un estado emocional de culpa y vergüenza, que eso vibras muy bajito en esa emoción, entonces quizás no puedas ir de aquí a la iluminación o a la paz, ¿vale? Porque es un salto muy grande. Pero sí podrás ir escalando poquito a poco y quizás puedas pasar de la vergüenza y la culpa a la aceptación, el amor, la alegría y así. Hasta incluso puedes tocar la iluminación, que es el máximo de la escala. Con esto no pretendo deciros que estéis siempre en constante vibración alta. Creo que eso es imposible o prácticamente imposible. Porque sé que muchos de vosotros diréis ¡Ay! Yo estoy ahora en estado emocional de vergüenza o de ira o vamos, que estás vibrando bajo. No pasa nada, somos humanos. Yo me enfado. Hasta las personas más positivas del mundo se enfadan, sienten ira y vamos, que vibran bajo. Entonces, cuando sientas una emoción negativa, no te estoy diciendo ¡Ay, no, no! Tengo que sentir una positiva. ¡Ya, ya! Que si no me voy a enfermar. No, no. Tranquilidad. No pasa nada. Simplemente, con esto, con esta tabla gráfica, os quiero mostrar que intentéis controlar esas emociones cuando sintáis que lleváis demasiado tiempo vibrando bajo. ¿Vale? En momentos puntuales es lo más natural y hay que lidiar con ese sentimiento negativo. ¿Vale? No pasa nada. El problema está cuando vives constantemente en esa vibración baja. ¿Vale? Lo importante de todo esto es que intentemos sobre la tabla gráfica esta es que ya veo que os la vais a imprimir y la vais a llevar en la cartera. Porque es que la verdad es que a mí me funciona muy bien y me ha ayudado mucho. ¿Vale? Muchas veces la consulto y no me la sé de memoria, pero bueno, la voy consultando y la voy mirando y diciendo ¡Ay, pues me siento así! Venga, vamos a ir subiendo un poquito esa escala y vamos a empezar a aceptar mi situación, vamos a empezar a tener un poquito de amor propio, etcétera, etcétera. Ir subiendo, ¿vale? Como os he dicho antes. Porque es lo que os digo, constantemente, bajitos no se puede porque eso nos va a causar muchos problemas. La clave de esto es estar más tiempo arriba que más tiempo abajo en nuestra vida diaria. Simplemente eso. Y si tienes esa tabla a mano y la miras, irás entrenando a tu mente. Incluso irás adiestrando, por decirlo de alguna manera, a tus emociones. ¿Vale? Sabrás gestionarlas mejor. Y sabrás cada vez cambiarlas más rápidamente. De verdad. Es un entreno. Es como si fuerais al gym, pero de aquí. ¿Vale? De la mente. Es el gym de la mente. Y hay que entrenarlo y hay que ser constantes. ¿Vale? Y tacata, y tacata, y tacata. ¿Vale? Entonces cuando sintamos una emoción muy negativa y llevemos demasiado tiempo con esa emoción negativa, hay que levantarse. Poco a poco. Pero hay que levantarse. Y ahora seguramente estaréis preguntando, ya, Eda, vale, muy fácil. La escala, subir, vale. Pero, ¿cómo lo hago? ¿Cómo subo? Porque cuando estoy muy baja, ¿cómo subo? ¿Cómo me animo? ¿Me autoanimo? Pues mira, hay muchas técnicas para vibrar alto. Muchísimas. De hecho, creo que he hecho un vídeo hablando sobre ello. Si no me lo pedís y yo os lo hago. Pero una de las mejores herramientas que podáis poner en práctica para elevar vuestra vibración es hacer afirmaciones positivas. Eso es sumamente, pero sumamente efectivo. Y os lo digo de verdad. Y tenéis que ponerlo en práctica. No os neguéis a hacerlo. No digáis esto es una tontería, esto no sirve de nada sin haberlo probado. No os pido que me creáis, sino que lo pongáis en práctica y lo comprobéis por vosotros mismos. Que ni os neguéis ni digáis esto sirve, sino que lo pongáis en práctica y lo comprobéis por vosotros mismos. ¿Vale? Esto es constancia. Trabajar en la ley de la atracción es constancia. También lo digo, es mucho trabajo. Es lo que os he comentado antes del gym. Si tú te levantas todos los días a hacer gimnasia aunque no te apetezca para tener un cuerpo sano, un cuerpo saludable y además lucir un cuerpo físico bonito, hazlo también para tu mente. Tu vida va a cambiar de manera exponencial y os lo digo en serio. Yo trabajo con la ley de la atracción desde hace años. Sí que es cierto que la he trabajado de forma intermitente porque también me ha causado dudas. Supongo que a vosotros también en momentos determinados os sentiréis un poco pues en duda. El linceanso este me está un poco asfixiando. Huele muy bien pero a largo, a larga distancia. Supongo que habrá momentos puntuales en vuestra vida que estéis dudando sobre ello. Por eso os animo a que lo pongáis en práctica y lo comprobéis por vosotros mismos. Yo al principio lo hacía de forma intermitente, arranqué con muchas ganas, luego lo fui haciendo de forma intermitente. La verdad que era bastante, procrastinaba mucho con este tema. Me costaba lanzarme, a lo mejor iba a carrerilla pero luego paraba, iba a carrerilla y así durante años. Hasta que realmente me puse en serio, me motivé y me puse en serio y mi vida cambió de una forma brutal. Brutal. De hecho, muchos de vosotros que ya me conocéis del otro canal familiar que tenemos ahí, Dani Fins, habéis visto nuestro proceso de hace cuatro años atrás ahora y no hablo solo en lo material, hablo en lo emocional. He solucionado muchos problemas, relaciones sociales, relaciones de familia, relaciones de pareja. Puedes cambiar tu vida por completo en todos los sentidos y cuando digo todos es todos. No me quiero ir por los lares, quiero ir directo al grano porque he venido a daros una herramienta súper potente y os la quiero revelar ya y tengo muchas ganas de que la sepáis pero antes de ello quiero recalcaros esto de las afirmaciones. Yo las empecé a trabajar bien, con ganas, ¿vale? Y siendo constante. Cualquier momento del día si os da vergüenza porque a lo mejor las personas que os acompañan en vuestro hogar pues son más escépticas o simplemente porque os causa un poco de inseguridad y todavía no creéis del todo en ello, podéis hacerlo en momentos puntuales de vuestro día a día en que os encontréis más a solas con vosotros mismos. Por ejemplo, yo muchas veces aunque mi pareja comparta conmigo todo este tema y crea en ello, ¿no? a su manera pero también cree en ello y me respeta muchísimo desde el día uno. Me siento más cómoda a lo mejor haciendo según qué afirmaciones pues estando sola, ¿no? Y busco momentos puntuales como yendo en coche cuando voy sola a lo mejor a buscar a los niños pues ahí voy recitando mis propias afirmaciones. Afirmaciones son frases positivas habladas en presente, siempre en presente porque la ley de la atracción funciona así solo con el presente no puedes hablar del futuro yo ganaré tanto dinero porque eso la ley del universo no lo entiende no entiende del futuro entiende del presente del ya de que lo tienes ya entonces lanza afirmaciones y a día de hoy puedo deciros que funcionan pero tienes que poner plena atención ¿vale? siendo muy consciente de ello y tienes que sentirlo no solo es recitar frases tienes que sentirlas siempre lo digo haced que vuestra piel se erice sentidlo por dentro además ya sabéis eso de que las palabras son sumamente poderosas como te hables a ti mismo ten cuidado lo que te dices porque te estás generando emociones y esas emociones están afectando tu propia vibración o sea mucho cuidado cuando nos digamos ay que tonta soy no no yo lo hacía mucho eso yo antes tenía la verdad que la autoestima tuve una racha en mi vida que tenía la autoestima muy muy baja y y me decían muchas frases de este tipo no ay que tonta soy de verdad no no os digáis eso jamás nunca nunca hablaros bonito y por todo lo que os acabo de decir una de las mejores formas de cambiar tu pensamiento y por ende tu vibración es decir frases positivas es hacer afirmaciones y ahora es cuando viene el momento os voy a revelar las dos palabras más poderosas capaces de cambiar toda vuestra realidad y las dos palabras son yo soy si queréis transformar toda vuestra vida repetid la frase yo soy gratitud y entonces eleváis vuestra vibración dad gracias como si ya hubierais recibido aquello que deseáis tener esto tenéis que repetirlo a diario y con plena atención lo que os he comentado antes lo que queráis manifestar yo soy delante lo que quieras pero en presente yo soy abundante yo soy amor yo soy salud yo soy digna de recibir todo aquello que deseo yo soy merecedora de todo lo bueno así etcétera 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 y a partir de ahí vais a ver cómo vuestras vidas se transformarán por completo espero de todo corazón que os haya servido muchísimo este vídeo que lo pongáis en práctica y que gracias 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 por estar un día más aquí conmigo os quiero mucho